El episodio número 793 de Puertas Giratorias. ¡John! En bolorotores y bujías, soy el misterio de la economía. Manejo cifras y datos y engaño a los humanoides gilibatios. Voy a enseñarle a los niños el principio de las Puertas Giratorias. Esto es el gobierno, Blas, el gobierno. Iberdrola. Gobierno. Como tantos otros grandes hombres de la nación tetrodiense, realizó sus estudios en Santa Válvula del Filamento con brillantes resultados. Después de trabajar en diversos oficios y ocupar distintos cargos públicos, una dramática experiencia personal determinó finalmente su profunda vocación humanista y la llevó a las filas del partido ultrafundiente y neogalvánico de la carismática avería. ¡Argios, vatios y turbinas! ¡Produzco crisis y ruinas! ¡Y la razón nadie la adivina! Llevada de una insaciable sed de justicia, España es una gran nación, ha contratado sucesivamente como secretarios del ministerio a 75.700 parados. ¿Va a llover? Sí, va a llover, va a llover. Sí, está anunciado que va a llover y lo... ¡Viva el capital! ¡Viva la patronal! Si se ríe usted, señora, ¡Rospira la lavadora! Si se ríe usted, señor, ¡Romperá el televisor! ¡No se ría! ¿Eh, Pip? ¿La habrán hecho presidente de Telefónica? ¿Eh, Pip?